¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le gané, Tyson? ¡Amigo, por supuesto! ¡Tyson! Sí, Rey. Estaré a tu lado, compañero. ¡Gana por nosotros! ¡Por Rey! ¡Por mi amigo! ¡Esto es intolerable! ¡Nunca había sido tan humillado! ¡No tiene sentido! ¡He gastado millones en tus Bey luchadores creados por ingeniería genética! Seguiremos perseverantes, Voltaire. Tu incompetencia me enferma. Reduciré las pérdidas interrumpiendo tus experimentos genéticos. Tus monstruos del Beyblade fueron una pérdida de capital. No pudieron cumplir con la misión. Le ruego me perdone, señor, pero creo que está totalmente equivocado. ¿Cómo te atreves? ¿Podrás modificarlos y hacer que funcionen en la siguiente batalla? Puedo hacerlo perfectamente. ¡Maris! Venga conmigo. Ya puede abrir los ojos. Pero es, es, es... Será mejor no decir su nombre. Es un guerrero genético en el Ejército de los Justos. Darle un nombre ahora en mitad de su infancia genética perjudicaría su programación. ¿Programación? Sí, saturación craneal con hardware de avanzada, hiperfortalecimiento nervioso y muscular. Estos son los verdaderos experimentos secretos de BioVolt. Usados en un chico, nos proporcionarán el Bey Luchador Supremo, una computadora genética cuya única meta es ganar. ¡Excelente! Muy bien hecho, Boris. La operación está casi terminada. Pronto nuestro Bey Luchador emergerá. Nuestra programación genética se ha infiltrado en el chico. Ahora ha renacido. Escuche su nuevo nombre. ¡Cybertala! Casi hemos llegado. Inicia el descenso. Afirmativo, señora. ¡Oye, aquí estoy, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Oh, Max! Guarda un abrazo para mí, campeón. ¿Ah? Es que eso ya no se usa. ¡Pero, papá! ¿Cómo está mi pequeño campeón de Beyblade? ¿Has visto todos mis juegos, papá? Por supuesto que sí, y por eso está aquí ahora, Max. Nuestra investigación señala que BioVolt usa métodos nada ortodoxos para crear sus Beyblades con devastadores resultados. También sospechamos del régimen de entrenamiento secreto de sus Bey luchadores. Nada parece normal en los Demolition Boys. Sabemos que hacen trampas y es hora de detenerlos. Ahora, no podemos permitir que esto continúe. Debemos detener al perverso y maligno Boris. No sé, su equipo parece invencible. Hemos analizado sus patrones de ataque muchas veces. Son realmente invulnerables. Graficando sus maniobras con tecnología digital, hemos deducido una cosa. Su tecnología les permite anticipar cada movimiento de su rival. ¡Luces, Emily! Pero, ¿y qué haremos nosotros? Trata de verlo en perspectiva. No pensemos en términos de eficiencia humana, Kenny. Dejemos este problema a la ciencia y a la tecnología. Mira esto. ¿Un CD? Digamos solamente que contiene los grandes éxitos de Dragoon. Ahora sí que no entiendo. ¿Quieres que le cantemos a los Demolition Boys? No creo que eso funcione. La voz de Tyson nos espantará y además... ¡Tenny, vamos, cálmate! Hice un mal chiste y tú pierdes el control. Esto ayudará a explicarles todo. ¿Pero qué es todo esto? El CD contiene datos reunidos por estas supercomputadoras. Estamos mejorando a Dragoon. Este es nuestro centro de operaciones móvil y contiene todas nuestras herramientas de investigación. Todo lo cual fue donado con gran placer por la P.B.A. ¡Oh, sí! Las computadoras nos han dado los últimos informes de rendimiento de Dragoon. Lo único que necesitamos ahora es alguien que lo reconstruya según los precisos planos trazados por ellas. Allí es donde interviene tu padre, Max, con sus grandes conocimientos. ¡Eso es genial! Experimenta con Beyblades desde antes de que tú nacieras. Podría construir uno con los ojos cerrados, si eso quisiéramos. Por suerte para él, lo único que necesitamos es un Beyblade hipermétricamente calibrado con capacidades nanotécnicas. Si no hay problemas, ¿quieres que le agregue aire acondicionado sin cargo extra? ¡Qué bien! ¡Es imposible que perdamos! ¡Ni lo sueñes! Solo tenemos una oportunidad de hacer que esto funcione antes de mañana. Con nuestras habilidades combinadas, no habrá vez de haber mutante en el mundo que pueda vencernos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Taison? ¡Bray Breakers! ¡Deja de reírte! Solo te queda un día para entrenar. ¡Aaah! ¡Hoy has jugado muy bien, niño! ¡Fue genial! ¡Esos Demolition tontos jamás podrán demolerme! Es cierto. Estarán muy ocupados riéndose de tus chistes malos. ¡Y Blade de batalla! ¡Ataca, Drancer! Lo más importante que puedes aprender es a divertirte. Diviértete en grande y nadie podrá vencerte. Ahora te estás poniendo filosófico. Me gustabas más cuando eras un patán. Lamentarás haber dicho eso. No puedo creerlo. Falta menos de 24 horas para la Beybatalla más importante de mi vida. Rey está en el hospital y yo a punto de enfrentarme a un grupo de feroces bestias bit rusas. ¿Qué más podría pasarme? Creo que debí decir, cuidado abajo. Díganme qué quieren. Tranquilízate, Kai. Solo queremos ayudar a Tyson a ganarle a esos chicos de Biopold. Eso es todo. Estamos aquí para someterte a un intenso entrenamiento. Inténtalo. Seré bueno contigo. Lo prometo. Espera un momento, engreído. Ustedes son los mejores Bey luchadores del mundo, pero saben que él los he derrotado a todos. Y ahora me enfrentaré a un Bey luchador con poderes malignos. Necesito entrenarme en serio. Si ustedes dos expertos realmente quieren hacerme trabajar, me enfrentaré a los tres al mismo tiempo. A menos que sean unos cobardes. Ya lo oyeron. Yo acepto. Esta no ha sido una de tus mejores ideas, Tyson. ¿Cuántas veces habré oído eso? ¡Muy bien! ¡Haga volar los Bey luchadores! ¡Hagámoslo, dragún! ¡Contamos contigo, Tyson! Sí, dales una lección a esos monstruos de Biopold. Es tu deber mantener el juego noble y justo. Haznos sentir orgullosos, Tyson. Lo haré por ti, Rey. Y por todo el equipo. Biopold y los Demolition Boys no nos vencerán tan fácilmente. No, si yo puedo decir algo al respecto. Culminada la descarga del programa informático. Terminada la conexión cráneo-miembros. Desactivar descarga. Trenar líquido de incubación. ¡Despierta! ¡Ha comenzado un nuevo día, Cyber-Tala! ¿Estás seguro de esto, Boris? ¡Ah, claro que sí, señor! ¡Por supuesto que sí! Este experimento ha creado el Bey luchador supremo. Solo le interesa una cosa. ¡Ganar! Y con este Beyblade técnicamente avanzado en su poder, eso es precisamente lo que hará. Ahora, Cyber-Tala, destruye a los Blade Breakers. Oigan, ¿qué fue lo que le hicieron a Dragoon? Lo que tienes en tus manos es una nueva y mejorada obra de arte de la tecnología Beyblade. Adiós, Dragoon. ¡Hola, Super Dragoon! ¿Super Dragoon? Así es, el primer Beyblade superpoderoso del mundo. Ahora podrás enfrentarte a los Beyblades de Bio-Bolt. Estamos en competencia. ¡Sí! Es una oportunidad de redimir nuestro noble juego. ¡Una! ¡Ja! ¡Eso quiere decir, let it rip! ¡Bienvenidos, fanáticos! ¡Esta podría ser la Beybatalla más loca de la historia! Con ustedes en vivo desde el Estadio Bio-Bolt, donde mutantes genéticamente alterados nos muestran sus habilidades. Este será un juego de antología. La tensión aumenta mientras nos preparamos para el desempate. Después de una victoria de último minuto de Rey, que salvó a su equipo de la descalificación, los Blade Breakers esperan un milagro. ¿Este será presente en la forma de Tyson? No parece muy posible. Los Demolition Boys están decididos a quedarse con el campeonato. Son potentes y malos. ¡Terrible combinación! Los Blade Breakers podrán ser el equipo más habilitoso del Beyblade, pero ¿podrán igualar a sus oponentes en fuerza bruta? ¡Damas y caballeros, están listos! ¡Bey luchadores, tomen sus posiciones! Nuestros retadores son campeones en todo el mundo, pero hoy se enfrentan a su mayor prueba. Los Super Bey luchadores de Bio-Bolt resultarán ser más de lo que pueda soportar Tyson. Echen un vistazo a Tyson. ¿Rápido? ¿Listo? Quizás un poco en desventaja esta vez, pero podría sorprendernos. Escuchen esas ovaciones. El público local no se cansa de dar ánimos a Tala, a pesar de la dudosa conducta de su equipo. ¿Podemos esperar más trucos sucios del mandamás del grupo? Nunca había visto tanta concentración en los ojos de un Bey luchador. Parece que Tala y su bestia Beat Wahlberg hablan en serio. ¡Es casi hora de comenzar! Estoy seguro de que los dos Bey luchadores están ansiosos. Y como si no estuvieran bastante presionados, este juego se transmite en vivo a todo el mundo. ¡Eso es, Tyson! ¡Eso es, Tyson! ¡Animo Blade Breakers! ¡Todo el mundo está con ustedes! ¡Vamos, Tyson! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Y enviamos nuestros mejores deseos a Rey! ¡Vamos, viejo! ¡No te des por vencido! ¡Rey! ¡Están a punto de comenzar! ¡Rey! ¡Ten cuidado, Tyson! ¡Ten cuidado! ¡Ahora llegó el momento de que conozcamos al fenomenal plato que hemos preparado para hoy! ¡Nuestro diseñador se ganó su salario con él! ¡Abran la puerta ahora! Este plato viene directamente de la fría nieve siberiana. ¡A los Beyblades les costará mucho girar sobre la peligrosa y delgada capa de hielo! ¡La tormenta de nieve que impide ver pendientes resbalosas! ¡Esto es! ¡El plato ventisca! ¡Tala de los Demolition Boys ha jugado con estas condiciones durante toda su vida! ¿Esto le dará la ventaja y hará que Tyson quede congelado? ¡Ah, por favor! ¡Puedo ganarle a este chico hasta en una bañera de helado! ¡Todas nuestras esperanzas están contigo, hijo! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Tú puedes hacerlo, Tyson! ¡Hazlo por los Blade Breakers, amigo! ¡Vamos, Tyson! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Ave, batallas! El primer Blade toca el hielo. ¡Espero que no tenga un pasaje al infierno helado! ¡Ánimo, dragún! ¡Pison y Tala no pierden el tiempo en cumplidos! ¡Sí! ¡Son directos! ¡Eso es! ¡Mantén la presión! ¡Computando! ¿Aquí? ¡Miren! Creo que esta escena ya la conozco. ¡Tala está usando uno de sus viejos trucos! ¡Eso dolió! ¡Una vez más, los Emolition Boys han demostrado tener un desprecio total hacia las normas de seguridad del Beyblade! ¡Oh, no! ¡Tyson está en grandes problemas! Dizzy está captando emisiones muy extrañas de Tala. ¡Mira esto! Sus ondas cerebrales son un caos. ¡Ten cuidado, Tyson! ¡No voy a caer en el mismo truco sucio dos veces! ¡Así que trata de hacer bien tus extrañas maniobras de mutante! ¡Procesando! ¡Yujú! ¿Realmente vi eso o algo anda mal con la transmisión? ¡No! ¡Dragún! Todos vimos exactamente lo mismo, AJ. La bestia Bit de Tala, Wolborg, se ha deslizado sobre el hielo y la nieve en una increíble muestra de habilidad. ¿Cómo lo hace? ¡Tyson! ¡Resiste, Tyson! Vamos. No me equivoco a menudo y sé que no me equivoqué contigo. ¡Ya verás! ¡Aquí hay una sorpresa solo para ti! Aprovechemos al máximo este juego. Después de mi próximo ataque, te lanzaré un rayo con un nivel de puntería del 99% y estarás perdido. ¡Dragún! ¡Salvado por el 1%! ¡Oye, espera! ¡Esas maniobras me son familiares! ¡No me digas! Bien, déjame presentarte a los simpáticos seres que me los enseñaron. ¿Qué dices? Verás, a veces es difícil confiar en una sola bestia Bit. Pensé que cuantas más, mejor. ¿Cómo te atreves a enfrentarme con las bestias Bit de mis amigos? ¡Concéntrate, Tyson! ¡Olvida los escrúpulos! ¿Ah? ¿Kai? ¡Vamos! ¡Conoces las maniobras de nuestras bestias Bit mejor que él! ¡No te quedes ahí parado! ¡Sé realista, Tyson! ¿En serio crees que nuestras bestias Bit lo obedecerán? Pero no sé si podré vencerlas a todas. ¡No te quedes ahí parado! ¡No te quedes ahí parado! Demolition Boys Estadio Bio-Bolt ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Siente el poder combinado y la gran hoguera de bestias Bit! ¡Rasil! ¡Resiste! No oye ni una palabra de lo que dices. ¡Sé fuerte, Tyson! ¡Tú! ¡Ya me oíste, viejo! ¡Tú y yo! ¡Este juego! ¡Eso es todo! ¡Incluso olvidaré que eres solo un ladrón de bestias Bit! ¡Computando! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Tyson ha vuelto! ¡Miren cómo enloquece al público! ¡Y aquí está... ¡Dragón! ¿Qué pasó? ¡No puedo ver! ¡Oh, sí! ¡No puedo creerlo! ¡Tyson gana el primer segmento! ¡Con la maniobra más extraña que he visto! ¡Tyson logra superar a Tala! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Eres el mejor, Tyson! ¡Realmente lo consiguió! Debo admitir que, aunque Tyson no provenga de la realeza, es sin duda el nuevo rey del Beyblade. Oye, sin rencor, Estala. ¿Ah? Fue un juego muy intenso, pero... Oye, hiciste lo posible, aunque hayas hecho trampas. Ahora, ¿por qué no le devuelves sus bestias Bit a mis amigos y continuamos? Siento lástima por ti, Tyson. ¿Perdón? Decidí no ganar esta ronda, ya que utilicé la secuencia para procesar los datos de tu Blade. ¿Lo decidiste? ¿Decidiste no ganar, Tala? Pues yo decido ganarte otra vez. Solo espera hasta la próxima ronda. Podrás presumir todo lo que quieras, pero en este momento yo gané. Y te desafío a que me ataques con todo lo que tengas. ¡Desafío aceptado! ¡Aquí vamos otra vez! Prepárense para la ronda número dos. ¿Qué podemos esperar del próximo juego? Realmente no puedo anticiparlo. Descargar programa de contraataque. ¡Vas a perder, Tala! ¡Bien! ¿Para qué seguir esperando? ¡Comencemos con este juego! ¡Muy bien, Tala! ¡Ataca con todas tus fuerzas! ¡Estoy listo para empezar! ¡Larid! ¡Ring! ¡A ver y batallar! ¡Vamos! ¿Crees que ya viste todo lo que puedo hacer, verdad, Tyson? Observa el increíble poder que ha conseguido Boris, el gran genio de V.O.V.A.L.D. Un poder que ningún beiluchador ha visto hasta ahora. ¡Ataca a Wolfborg! ¡Mira esa cosa! ¡Una bestia vid mutante! ¡Brad! ¿De dónde salió esa extraña bestia vid? Ah, está creando una muralla de fuerza, arrasando con el Blade de Tyson en su camino. ¡Sin mencionar que está haciendo bajar la temperatura en el estadio! ¡Eso! ¡Imposible! ¡Y alguien revise el reglamento! ¡Esto no puede ser legal! ¡Tengo que recordarles! ¡No creo que el nuevo dragón pueda resistir esto! ¡No creo que nada pueda resistir esto! ¿Qué haremos ahora? ¡Sale de ahí! ¡Tyson! ¿Cómo puede tener tanto poder? Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¡Te dije que sentía lástima por ti! ¡Esto terminará muy pronto, Tyson! ¡Tala, ¿dónde? Iniciando programa del ataque final! ¡Sí! ¡T�도 que se haga lever! ¡Sale de ahí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!